Hola, ¿cómo están? Bienvenidos. Estamos muy contentos de estar con ustedes el día de hoy. Mi nombre es Romy. Y mi nombre es Edgar. Y tal vez me recuerdes por mi video de la humildad. Les damos la bienvenida a esta segunda parte de nuestro especial de Semana Santa. ¡Comenzamos! ¡Púchale play! Oigan chicos, ¿han notado que cuando le caemos bien a las personas nos sentimos súper bien? Pero cuando nos tratan mal o nos desprecian, ¿nos sentimos un poco tristes? ¿Qué feo es cuando tú haces cosas buenas, la gente te paga con mal? Ya no te dan ganas de hacerlo bueno. ¿Te has sentido así alguna vez? Pues aunque a Jesús la gente lo trató muy mal, Él nunca dejó de hacer el bien. ¡Qué agradable sujeto! Parecía que a Jesús todo el mundo lo quería matar. Y los soldados ayudaron a atraparlo. En realidad, Jesús tenía el poder para defenderse. Sin embargo, no lo hizo. Él dio su vida por cada uno de nosotros. La cruz no es un símbolo para espantar vampiros o fantasmas. La cruz es el símbolo del precio de nuestros pecados. Jesús murió en la cruz, pero ¿por qué alguien debía de morir? Romanos 6.23 dice El castigo de pecar es la muerte. Por eso Jesús tuvo que morir y Él se llevó nuestros pecados. El pecado son las cosas malas que sabemos y lo hacemos a propósito. O porque no sabemos que son malas, pero también son las cosas buenas que sabemos que debemos hacer y no las hacemos. Por ejemplo, sabemos que debemos de obedecer a nuestros padres, sin embargo, no lo hacemos. O mentimos. Pero como dicen en mi colmena, la mentira no es buena. ¿Y quién ha pecado? Romanos 5.12 dice Mucha gente llama a los pecados errores, defectos o malas actitudes, pero en realidad se sigue llamando pecado. Cuando pecamos, hay consecuencias. Como por ejemplo, cuando desobedecemos a nuestros papás o hacemos algo mal. Edgar, hijo, ¿ya hiciste tu tarea? No. Edgar, llevas mucho tiempo jugando. Por favor, deja tu celular y ve a hacer la tarea. Ya ahorita voy. Edgar, ahorita es ahorita. Ve hacia tu tarea, por favor. Ya ahorita voy. No, Edgar, es suficiente. Ya, estás castigado. Dame tu celular. ¡Ay, mamá, caray! No todos odiaban a Jesús. Jesús tenía buenos amigos. El día que Jesús murió, ellos lo metieron a una tumba. Y no era una tumba como las de hoy. Era una tumba en una colina y la tapaban con una gran roca. Todas las personas que amaban a Jesús estaban tristes. Su familia, sus discípulos, sus amigos. ¿Alguna vez has tenido que separarte de alguien que has amado? Así como nos sentimos tristes cuando las personas no están, así la gente que amaba a Jesús estaba muy triste. Pareciera que este es el final de la historia, pero no es así. Nos vemos en el próximo video para nuestro épico final de nuestro especial de Semana Santa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!